¿Qué es la transformación? Ambos cuentan con la colaboración de los fondos del IRPF estatal del año 2018 y 2019. Esta actividad trata de ofrecer oportunidades para que ese conocimiento que se produce en el ámbito científico, en el ámbito académico, tanto en tesis doctorales como en trabajos de fin de máster, vinculados con la discapacidad, vinculados con procesos relevantes para el bienestar de las personas, se pueda trasladar, se pueda transferir a la vida diaria, a los contextos de los servicios, en este caso de las escuelas, de los equipos, para que aprovechen todo ese conocimiento acumulado y ese desarrollo de la investigación para que tenga impacto, efecto, en la vida real de las personas. Así lo hemos planteado y en este caso vamos a hacer esta videoreunión, esta videoconferencia. En este caso contamos con la doctora Garazzi Yurrebaso Atucha. Hola Garazzi, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias. En primer lugar, bueno, como ya hemos comentado, muchísimas gracias por tu colaboración y por tu generosidad y gracias extensivas en este caso a la Universidad de Deusto en la que tú has realizado la tesis doctoral y en el equipo de investigación que ahora comentaré que os habéis ofrecido para colaborar en este experimento inicial que tiene el sentido de que sea una sesión nada formal del ámbito como pueda ser una tesis, sino absolutamente de conversación y de debate posterior informal entre compañeras y compañeros para cómo mejorar en este caso la educación de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Garazzi, te voy a presentar ahora y voy a presentar mínimamente lo que es tu participación. Doy unas cuantas observaciones sobre el marco en el que vamos a desarrollar esta sesión y te daría paso ya para que empieces tu presentación, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, bueno, pues te presento. Garazzi, para todas las personas que estáis viendo esta reunión o esta grabación en su caso, es doctora en educación y máster universitario en formación del profesorado de educación secundaria, obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas en la especialidad de orientación educativa por la Universidad de Deusto. Es licenciada en psicopedagogía y también diplomada en educación especial. Actualmente profesora del Departamento de Pedagogía Social y Diversidad de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto. Está trabajando como docente en el grado de educación primaria y ahí también coordina tanto el grado como el practicum. Colabora también en dos programas de máster de alto nivel, como es el máster universitario en necesidades educativas especiales y en el máster universitario en formación de profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas, que ambos se cursan en la Universidad de Deusto. Y en ellos da clases y imparte docencia relacionada con la atención a la diversidad del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en educación secundaria obligatoria y etapas posobligatorias. Garachi es miembro del equipo de investigación en el que se están formalizando esta reunión y otras que pretendemos tener en el futuro. El equipo de investigación que lleva por título, intervención, calidad de vida e inclusión social y recientemente ha defendido su tesis doctoral relacionada con la transición a la vida adulta de jóvenes con discapacidad intelectual o el desarrollo dentro del programa de innovación educativa y aprendizaje a lo largo de la vida. Y este es el objeto de la reunión. Comentamos con este equipo de investigación del que forma parte Garachi y le planteamos esta propuesta de cómo podríamos hacer para trasladar de una manera sencilla y lo más directa posible el conocimiento tan enorme que se genera en el desarrollo de una tesis doctoral a la vida real, a la vida práctica, tanto más cuanto los temas que trabajan en este equipo de investigación están muy vinculados ya de por sí a la transferencia a la vida real del ámbito de la discapacidad y de la discapacidad intelectual en concreto. En este sentido, Garachi hizo su tesis sobre buenas prácticas en transición a la vida adulta de jóvenes con discapacidad intelectual desde las aulas de aprendizaje de tareas de la comunidad autónoma del País Vasco, haciendo análisis y propuestas, y nos parecía que era un tema crítico y un tema muy relevante para todo el movimiento asociativo Plena Inclusión y para, en general, la transformación de la educación hacia una educación más orientada a la vida y al bienestar de las personas, no solamente mientras están en la escuela, sino también en su futura vida. En este caso, además, se da la circunstancia de que queremos promover especialmente todas las experiencias y prototipos o pilotos de desarrollo en las escuelas, en los sistemas educativos de desarrollo de programas de transición a la vida adulta. Y ahí queremos generar un impulso importante que esperemos que tenga lugar especialmente durante el año 2019 aunque ya hay experiencias. Y, por lo tanto, viene, como se suele decir, como anillo al dedo lo que tú ahora sí nos puedas facilitar o compartir, evidentemente reconociendo que luego no es que todo se sepa ya sobre la transición a la vida adulta, pero bueno, lo que tú hayas desarrollado lo que son tus ideas, etcétera, compartirlas para este entorno en el que estamos ahora. La dinámica de la reunión, y con eso acabaría y te daría paso, Garachi, va a ser después de esta presentación que tú nos presentes tus conocimientos, tus experiencias, tus ideas sobre la transición a la vida adulta y cuáles podrían ser esas buenas prácticas. Durante ese tiempo, todos los que estamos y todas las que estamos invitadas tendríamos nuestro micrófono apagado para permitir que no haya ruidos de fondo innecesarios. Y a partir de que tú hagas esa presentación, si te parece, yo tomaría la labor de moderación y de coordinación de un debate abierto y yo mismo, si no surgieran cuestiones previas, pues entablaría contigo una conversación. Esa última parte no es tanto de preguntas a las que tú debas responder, sino conversación abierta, comentarios sobre lo que tú has planteado y otras propuestas que pueden surgir. Y evidentemente también preguntas que tú en su momento podrás responder o bien nos podrás indicar algunas vías, a lo mejor de posibles líneas para encontrar respuestas. Se me olvidó decir antes, tú lo dirás ahora probablemente, que tu tesis ha sido realizada bajo la dirección de Nacho Martínez y Javier Carla Reta, ambos de la Universidad, Nacho de la Universidad de Deusto, buen conocedor del movimiento selectivo Plena Inclusión, con el que ha realizado múltiples investigaciones, especialmente en colaboración con nuestra Federación del País Vasco, de FEPAS Plena Inclusión Euskadi, y Javier Galarreta en el ámbito de la Universidad del País Vasco. Bueno, por lo tanto, comenzamos con esta segunda parte y Garachi, muchísimas gracias ya de antemano por el esfuerzo y por tu generosidad por compartir con nosotros esto y seguro que quizá algunos documentos más que nos puedas a lo mejor en su momento también facilitar si llega el caso de interés de las personas que asistimos a esta reunión. Pues adelante Garachi. Muy bien, muchas gracias Javier. Bueno, voy a comenzar por daros los buenos días a todas las personas que estáis participando en esta videoconferencia y que, como bien decía Javier, tratará sobre el estudio que hemos realizado en relación a estas buenas prácticas de transición a la vida adulta en nuestro contexto, que sería la comunidad autónoma del País Vasco. Y que en su momento dio lugar a mi tesis doctoral, como decía Javier, en la que conté con la colaboración de mis dos directores, Nacho Martínez y Javier Calarreta. No me gustaría comenzar tampoco sin agradecer a plena inclusión esta oportunidad de compartir las reflexiones y los resultados que han ido surgiendo de este estudio y, sobre todo, pues la invitación para participar en este tipo de espacios que pretenden promover proyectos para poder avanzar en la práctica diaria y los servicios dirigidos a las personas con discapacidad. Bueno, este primer momento de presentación lo he organizado de cierta forma para tratar como tres aspectos. Por un lado, una contextualización relacionada un poco con la relevancia que tienen los procesos de transición a la vida adulta, un poco relacionado en lo que entendemos que supone la vida de las personas, así como la importancia que tiene desde el punto de vista de la intervención desde los servicios, con el objetivo de realizar también un pequeño recorrido breve por la literatura y revisar también las orientaciones, las recomendaciones o las propuestas que se han ido haciendo en los últimos años, todo con el objetivo de identificar cuáles son las implicaciones que se nos están planteando en este área. Para seguir con esta contextualización, se concretarán también algunos aspectos que permitan identificar el estudio como tal. La contextualización concreta de nuestro estudio en la comunidad autónoma del País Vasco y, sobre todo, estará relacionado un poco con el programa educativo con el que contamos nosotros, que serán las aulas de aprendizaje de tareas, para finalmente poder llegar a describir y contaros un poco cuáles son las prácticas reales que se están desarrollando en nuestro contexto y que nos permiten visualizar de cierta forma cómo se desarrollan esas dimensiones de buenas prácticas que se han descrito o se han recogido a lo largo de la literatura como esenciales en este proceso de facilitar esta transición a la vida adulta. Bueno, por tanto, para empezar un poco con la contextualización, identificábamos como tres puntos de partida. En principio, yo creo que el primer punto de partida en este caso queda claro que es la transición a la vida adulta. Entonces, estos procesos de transición a la vida adulta, ¿no? La transición en sí, cualquier transición en la vida de la persona, si resulta un tema interesante, puede ser por varias cuestiones. Por un lado, porque una transición resulta siempre un momento clave en la vida personal de las personas. Generalmente, una transición siempre es un momento de cambio y es especialmente relevante para la persona porque es un momento en el que supone un paso siempre, ¿no? De una situación anterior a una situación de después. Entonces, se trata también de un momento decisivo que va a tener repercusiones y que, de cierta forma, tiene un impacto en la vida de las personas. Esto, a su vez, nos lleva también a ser un momento que se presentan desafíos, pero que también tienes oportunidades y también riesgos a tener en cuenta. Y, por otro lado, además de la relevancia personal que puede suponer, también es interesante siempre desde un punto de vista de la intervención. Principalmente por lo que decíamos, ¿no? Porque una transición va a influir en lo que va a ocurrir después. Entonces, es importante el impacto que puede tener por el grado en el que va a condicionar muchos de los demás procesos que están ocurriendo también, ¿verdad? Bueno, y luego ya más concreto, en el caso de la transición a la vida adulta, nosotros comprendemos, entendemos la idea de la transición a la vida adulta como la forma de poder acceder a una autonomía y una forma de poder ir construyendo proyectos de vida relacionados en muchas de las ocasiones con el empleo, con una formación postobligatoria, con la vida independiente o con participar en distintos servicios de la comunidad. A lo largo de los años, este proceso de transición a la vida adulta ha sido caracterizado por ser un proceso complejo. Y esta complejidad, en cierto modo, está relacionada con lo que acabamos de decir, ¿no? Con lo que esto va a suponer a nivel personal. Porque se trata también de un proceso que requiere el desarrollo de muchos programas y muchos recursos que te acompañan en este proceso, ¿no? Para facilitarlo, para apoyarlo. Pero además son programas y recursos que están a distintos niveles y que conllevan a su vez el articular diversos escenarios, ¿no? Lo que decía un poco Javier, empezamos igual desde los programas educativos, pero claro, la transición a la vida adulta incluye otros servicios más relacionados con la vida adulta que son muy diversos entre sí. Por tanto, esta complejidad nos lleva a tener que examinar los distintos contextos, las distintas expectativas que hay en estos distintos contextos y las distintas subjetividades también propias de las personas. Porque lo que sucede en la relación que hay entre los distintos entornos es tan decisivo como lo que luego va a ocurrir en un entorno para poder desarrollarse. Bueno, además de esta variedad de contextos y la unión compleja entre los mismos, también la transición a la vida adulta tiene que ser comprendida en relación a los profundos cambios sociales que se están dando en las últimas décadas. No podemos obviar los cambios que se han dado con la crisis del empleo, los cambios que se han dado de los modelos de familia, que al final eso también está afectando a los elementos articulados de nuestras sociedades, ¿no? En este contexto de cambio han cambiado tanto las formas que tenemos de acceder a la autonomía, que serían los distintos procesos de transición a la vida adulta, pero también ha cambiado el resultado de ese proceso, ¿no? De lo que entendemos como condición de adulto. Entonces, esto también está influyendo. Podemos decir que en la actualidad estos procesos de transición a la vida adulta se han caracterizado porque se alargan más en el tiempo, porque están más desestandarizados, porque la subjetividad de la persona está aumentando y esto por consiguiente también conlleva la individualización de las trayectorias vitales. Entonces, pero bueno, a pesar de todo ello, de toda esta continuidad y de que entendemos que la vida supone un cambio, también seguimos sintiendo que necesitamos como personas una continuidad, ¿verdad? Una continuidad que nos gusta porque nos aporta familiaridad, porque también nos ayuda a tener esa identidad, ¿verdad? Nos estamos adaptando continuamente, estamos creando nuevas situaciones con nuevas personas y nuevos ambientes, pero seguimos teniendo esa necesidad de sentir una continuidad también. En este sentido, este proceso de transición lo tenemos que entender también como que sigue siendo algo que nos da sentido a la vida humana, ¿verdad? Porque esta expectativa de emanciparnos, de acceder a una vida autónoma, de construir y desarrollar un proyecto de vida, esto también sigue siendo una referencia para todas las personas para dar un sentido a nuestra vida. Por eso lo entendemos también como una oportunidad, como decíamos antes, también es un momento de oportunidad. En el caso de las personas con discapacidad, esta emancipación o este acceso a la autonomía es entendida también en muchas ocasiones por ser una autonomía en la interdependencia, ¿verdad? Pues relacionada un poco con un mayor número de apoyos que se requieren, ¿no? Y sigue siendo una cuestión pendiente desde un marco de igualdad de oportunidades, aunque a partir también de todos los avances que se están haciendo en la comprensión de la discapacidad y desde el paradigma de apoyos o la calidad de vida como marco de referencia, se abren también nuevas oportunidades y posibilidades para esta respuesta, ¿no? Esta respuesta, como decíamos antes, en la que entra tanto los servicios como la sociedad, como los distintos programas, todo como estructuras de apoyo y de estructuras que tienen que articularse y tienen que trabajar como entornos que van a acompañar a esta transición. Bueno, en este sentido de la importancia de los distintos entornos, Bronfenbrenner habla de la capacidad de un entorno para funcionar de manera eficaz como contexto para el desarrollo depende de la existencia y la naturaleza que hay y las interconexiones sociales entre los distintos entornos, ¿no? Lo que incluye tanto la participación conjunta, la comunicación y la existencia de información en cada entorno con respecto al otro. En este sentido, como decíamos antes, dentro de la planificación, ya estamos hablando de planificar los procesos de transición a la vida adulta de cada persona, ¿no? Estos distintos entornos, servicios, contextos, son las estructuras de apoyo en las que también tenemos que intervenir y en las cuales se considera necesario tener que articularlas, ¿no? Y actuar desde ellas. Entonces, en estos procesos de planificación identificamos al sistema educativo o a la escuela como el primer responsable. Es el primer responsable de dar inicio a estos procesos y este estudio se ha ubicado por ello en estos programas educativos. ¿Por qué entendemos como responsable la escuela, no? Pues entendemos como responsable esta planificación pues porque es un contexto desde el cual se pueden considerar las necesidades, las preferencias, las aspiraciones que pueden tener estos jóvenes y también sus familias. Plantear también cuáles pueden ser los objetivos o metas a desarrollar, qué destrezas y habilidades pueden ir trabajándose que nos puedan acompañar después. Considerar también la conexión con otros servicios, qué apoyos puede precisar el alumnado, entre otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, podría ser como un punto de referencia para poder dar inicio a ese proceso de planificación. Entonces, en este sentido, avanzando un poquito más con la contextualización, vuelvo a la imagen anterior, que lo que hemos hecho es, ubicándonos en los programas educativos, tras un recorrido un poquito, como os decía, por los hitos más representativos que han tenido estos programas educativos en respuesta a la transición, identificábamos que ahora, en la actualidad, de cara al siglo XXI, la literatura lo que nos dice es que lo que falta es avanzar hacia identificar cuáles son ahora las buenas prácticas que predicen unos resultados satisfactorios. ¿Para qué? Pues para poder identificar un marco, un marco comprensivo que nos acompañe, que nos dé pistas, que nos dé ideas y que recoja cuáles son las principales aportaciones que a lo largo de los años se han ido haciendo por experiencias, programas y demás. distintos autores del área han ido haciéndolas y están basados en evidencias que producen estos buenos resultados. Entonces, en este sentido, la siguiente parte ha sido identificar cuáles son estas buenas prácticas que se han ido recogiendo a lo largo de los años por la literatura. En este sentido, hemos revisado, como os decía, distintos estudios. Todos los estudios dirigidos un poco a identificar estas prácticas prometedoras o buenas prácticas. Nosotros hemos querido entender y hemos definido la buena práctica, la hemos entendido como una forma de hacer o algunas acciones que sean innovadoras, que sean eficaces, efectivas y sostenibles, que puedan ser flexibles y transferibles y que producen un avance, con una clara, como decíamos, contribución a la mejora de esos resultados. Que en el contexto de la transición se centrarían especialmente en el movimiento que hay desde la escuela, que es donde le damos inicio, a la vida adulta, ¿no? La vida activa, resultados exitosos, un poco de vida adulta. Entonces, tras la revisión de estos distintos programas, estudios, prácticas, se observa que las prácticas se han dirigido un poco siempre a definir criterios comunes, ¿no? Criterios comunes que puedan servirnos de guía para poder implementarlos después. Y en esta revisión que hemos ido haciendo, hemos dado con un estudio que realizó Papay en el 2011, que luego lo revisaron otra vez en el 2014 entre Papay y Bambara, que con una revisión de muchas de las fuentes anteriores, que nosotros también habíamos revisado, proponían un marco de siete dimensiones de buenas prácticas de transición. Un marco lo suficientemente amplio, unas dimensiones lo suficientemente amplias, que permitían abarcar las distintas propuestas, prácticas, estudios más concretos que se han hecho por distintos autores y aportaciones que se habían hecho anteriormente. Entonces, nos ha parecido interesante partir de esas siete dimensiones, porque son, como os decía, siete dimensiones lo suficientemente amplias y que, aunque surgen desde los programas educativos, claramente están identificando y están abarcando otros aspectos de la vida adulta que van a ser necesarios en ese proceso de transición. Estas dimensiones son las siguientes. En primer lugar, identifican la dimensión que tiene que ver con la participación activa de los jóvenes en sus procesos de transición y estrategias que están relacionadas con promover la autodeterminación de estos jóvenes. Esto hace referencia a sesiones para poder dialogar, donde se dé voz al joven, de sus intereses, sus sueños, que todo parta de lo que ellos puedan aportarnos, de que sean conscientes de cuáles son sus fortalezas, de las debilidades, para poder ir reconociéndolas y todo lo que tiene que ver luego con procesos de autodeterminación, tanto la autodeterminación con actividades concretas para que estos jóvenes puedan desarrollarla, pero también conocimiento y formación por parte de los profesionales, por parte de las familias, por parte de la gente que esté interviniendo con estos jóvenes. En segundo lugar se identifica la participación esencial de las familias. Esta participación de las familias tiene que ver también un poco de lo que decíamos un poco con los jóvenes, participación en relación a qué intereses tienen, qué aspiraciones tienen, cuál es la situación familiar, pero también que las familias, empoderar un poco a las familias, que participen en esa selección de los objetivos que se van a conseguir, de estas metas, que sea una colaboración igualitaria entre profesionales de distintos servicios, familias, desde los programas educativos, pues también esa participación que puedan tener en el día a día de los programas y luego generar siempre redes de apoyo, que es lo que vamos a necesitar, como decíamos antes, para conseguir esa autonomía que seguimos diciendo que en muchos de los casos va a ser en la interdependencia. Un tercer aspecto tiene que ver con la planificación individualizada de la transición de cada persona. Recordamos un poco aquí lo que hablábamos de cómo se entiende la transición ahora mismo, cómo son los procesos de transición en la actualidad, que se caracterizan bastante por esta individualización, pero también que muchas cosas, los servicios, los programas, todo lo que vamos creando, como es normal, son servicios generales que responden a un número de personas, pero no tenemos que olvidar que cada persona en esta transición tiene también su parte individual y la importancia, por tanto, de poder ir planificando dentro de estos programas generales itinerarios y proyectos más individualizados. Esta planificación individualizada de la transición, por supuesto, también acoge las anteriores, la participación del joven, la participación de la familia, las redes de apoyo, cómo se puede ir tejiendo un poco todo eso. Una cuarta dimensión sería la formación para el empleo, la formación y las experiencias que hay de empleo, incluyendo experiencias laborales previas a terminar estos procesos educativos dirigidos a la transición. Es verdad que el acceso a una vida activa ha sido uno de los objetivos principales de los procesos de transición. Durante muchos años ha sido como el principal. Es verdad que se ha ido diversificando, pero sigue siendo un aspecto importante de estos procesos de transición. Entonces, esta dimensión tiene que ver un poco con todo ese apartado de formarles para poder adquirir algunas habilidades profesionales, pero también esas experiencias prácticas relacionadas con estos contextos de empleo. Otro de los aspectos, el quinto, sería otro aspecto también muy esencial de la transición a la vida adulta que sería la vida independiente. Y estaría un poco relacionada con la anterior, sería formarnos también en las habilidades necesarias para esta vida independiente y experiencias. Experiencias que tienen que ver con el desarrollo de un currículum funcional que recoja las habilidades funcionales, autonomía tanto personal como social de la persona y también formación basada en la comunidad, en distintos contextos de la comunidad, en distintos contextos donde va a participar la persona. Porque también se entiende como necesario para el desarrollo de todas esas habilidades que vamos a necesitar para la vida independiente. En sexto lugar, proponen una dimensión relacionada con la participación en la educación general y experiencias inclusivas adecuadas siempre a la edad con compañeros sin discapacidad. Esto tiene que ver con la participación en grupos ordinarios educativos, pero también en contextos laborales ordinarios o servicios de la comunidad como decíamos anteriormente. Además de esta participación también el apoyo, el trabajo previo para poder participar en todos estos servicios y experiencias. Y finalmente, la séptima dimensión sería una dimensión que a lo largo de la literatura también ha sido esencial y yo creo que desde el inicio de esta presentación la estamos identificando, la colaboración, la interrelación de los distintos entornos, pero que a su vez sigue siendo uno de los aspectos que más dificultades se están observando en la práctica. Muchos de los estudios la recogen como una de las dimensiones más complejas en su desarrollo. Esto tiene que ver con trasladar información de unos servicios a otros, entender cómo lo hacemos, con qué objetivo lo hacemos, unir un poco lo que decíamos, tejer esas redes que puedan crear o permitan crear un itinerario más personalizado y entender, entender un poco, escucharnos, colaborar, tener proyectos compartidos de colaboración. Tendría que ver un poco con esto. Esto sería esa propuesta que os decía que realizaba Papay en el 2011 y lo volvían a proponer en el 2014, pero a su vez, como os decía, como habéis podido observar, son dimensiones muy amplias, dimensiones, vamos a decir, que recogen prácticas que son muy habituales también, pero a su vez son lo suficientemente amplias para que luego podamos ir concretando ejemplificaciones para el desarrollo de cada una de ellas. Bueno, y para continuar con la contextualización, me quedaría como una tercera parte, como os decía anteriormente, un poco también para acercaros a nuestro estudio y para que podáis ir entendiéndolo un poquito más de cerca, tras identificar lo que la literatura dice en estos procesos educativos dirigidos a la transición y la identificación de estas dimensiones de buenas prácticas, pues el tercer aspecto clave serían las aulas de aprendizaje de tareas que son en nuestro contexto en la comunidad autónoma del País Vasco la realidad educativa concreta dirigida a estos procesos de transición a la vida adulta de los jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo. Entonces voy a intentar explicaros un poco por encima algunas características de estos programas. En nuestro contexto desde que se considera la educación ordinaria como única opción educativa dirigida a todo el alumno esto nos lleva también a identificar y desarrollar algunas medidas algunas estrategias y recursos que permitan ofrecer también una educación de calidad que pueda acoger esta diversidad. Es en frente a esta realidad más o menos a finales de la década de los 80 cuando en la comunidad autónoma del País Vasco empiezan a surgir las aulas de aprendizaje de tareas. Estas aulas de aprendizaje de tareas surgen como programas educativos como os decía dirigidos a responder y acompañar a los jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo en la transición a la vida adulta. Estas aulas de aprendizaje de tareas se crean en un contexto con un fuerte compromiso a nivel político y a nivel profesional con la interacción escolar y también desde una clave de innovación educativa era un proyecto nuevo. Estos programas educativos están dirigidos a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 20 años y que a juicio del equipo educativo no pueden obtener el título de educación secundaria. Entonces, lo que surgen es como un objetivo de proponer una formación adaptada que les cualifique a estos jóvenes a que se puedan incorporar al mundo del trabajo y a desarrollar también esas habilidades profesionales y de autonomía tanto personal como social que van a ser necesarias en esta transición. Estas aulas se ubican tanto en contextos de educación secundaria obligatoria como en contextos de centros de formación profesional. También algunos contextos abarcan tanto la secundaria como la formación profesional pero bueno, pueden ser un poco tipologías de centros un poco distintas. Y generalmente las unidades de aulas de aprendizaje de tareas agrupan un ratio de alumnos aproximado entre un ratio aproximado de 10 alumnos y cuentan con dos profesionales referentes de cada una de la unidad un maestro de pedagogía terapéutica y un maestro de taller. Es verdad que en la mayoría de los casos generalmente cuentan también con especialistas de apoyo educativo un poco relacionados con los niveles de autonomía de los alumnos de la unidad. Como os decía estas aulas se crearon a finales de los 80 o inicios de los 90 y a lo largo de todos estos años las diversas propuestas normativas que se han ido haciendo las han seguido incluyendo como medida específica un poco de respuesta a esta transición y estas también se han ido ajustando un poco a las demandas que se iban haciendo en cada momento. Y ahora casi tres décadas después siguen siendo en nuestro contexto el principal recurso educativo para promover esta transición a la vida adulta de estos jóvenes con discapacidad intelectual. A pesar de que a lo largo de estos años estas tres décadas sí que ha habido algunos estudios que se han centrado en revisar cuál era la situación actual la situación de estas aulas no conocíamos o no había ningún estudio que la última década abordase tampoco de forma rigurosa y un poquito a la luz de las aportaciones que estaba haciendo la comunidad científica las prácticas que se estaban desarrollando en el día a día de estas aulas. Por tanto a nosotros nos pareció que requerían una revisión y un poco una actualización siempre en relación a las aportaciones que se estaban haciendo como os decía antes que tenían aportaciones relacionadas con la literatura evidencias empíricas de expertos propuestas que ya se habían hecho anteriormente y tratándose también de un momento de incertidumbre porque en nuestro contexto pues tras la reciente aprobación del decreto por el que se ha establecido el currículum de educación básica pues siempre es también un momento de un nuevo reto un nuevo reto para cualquier programa educativo y dentro de los programas educativos siguen manteniéndose las aulas de aprendizaje de tareas entonces también nos parecía que nos encontrábamos en ese momento por tanto a partir de esta contextualización pues surgía nuestro estudio nosotros nos basábamos en eso los estudios y las investigaciones lo que estaban diciendo era que teníamos que tratar de aportar conocimiento de cómo se están produciendo estos procesos de transición y cuáles son los elementos que están facilitándolos para poder abrirlos compartirlos y desarrollarlos siempre relacionado con los cambios que se estaban dando en la actualidad en los procesos de transición y siendo muy conscientes no sólo en los procesos de transición sino también en este caso en cuanto a la concepción de de la discapacidad discapacidad y lo que decíamos anteriormente entonces lo que queríamos era avanzar en esa identificación descripción y expansión de las prácticas que se estaban desarrollando en nuestro contexto en concreto ya ¿no? ¿cuál era la ejemplificación que estábamos viendo? en este sentido contábamos con un programa concreto que fueron las aulas de aprendizaje de tareas y como os decía antes pues con la necesidad que seguíamos palpando ¿no? que necesitaban un poco de revisión y que también no fue tampoco una una necesidad que solamente nosotros desde nuestro equipo de investigación considerábamos pues estuvimos también hablamos con el departamento de educación con las responsables de escuela inclusiva y pues también contamos un poco con con su apoyo ¿no? para llevar a cabo toda esta revisión y un poquito desde este desde este contexto pues surgió la tesis surgió la investigación y lo que hicimos es a partir de hacer el marco de referencia que tenía que ver un poco con estas dimensiones de buenas prácticas nosotros propusimos un estudio que nos permitiese acercarnos a la realidad con el objetivo que teníamos claro nosotros lo que queríamos es describir analizar y poder ejemplificar las prácticas educativas que se estaban desarrollando en las aulas de aprendizaje de tareas y en ese momento y que estaban facilitando de una forma relevante como para poder compartirlas esa transición a la vida adulta de los jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo entonces a partir de esto lo que hicimos es esa revisión de las prácticas definimos cada práctica lo que suponía lo que suponía cada una para qué implicaciones tenía en su desarrollo qué aspectos debería tener en cuenta todo esto desde la revisión teórica y una vez definidas lo que propusimos es acercarnos a la realidad a partir de dos estudios ahora os comento un poco por qué dos estudios en primer lugar proponíamos un primer estudio un poco de carácter un poco más cuantitativo lo que nos queríamos con este primer estudio es perfecto nosotros contamos con todas las aulas de aprendizaje de tareas de los tres territorios de la comunidad lo que queremos es tener una perspectiva general nosotros hemos identificado lo que la literatura recoge como buenas prácticas vamos a ver los profesionales que están realizando su labor en estas aulas cómo lo ven en qué grado creen desde su perspectiva que en las aulas en las que ellos realizan su labor diaria estas buenas prácticas lo que hemos identificado como buena práctica se está desarrollando entonces para eso lo que hicimos es elaborar un cuestionario elaboramos un cuestionario que recogía estas siete dimensiones con preguntas concretas con opciones de respuesta que se compartió con todos los profesionales como podréis ver ahí de distintos perfiles profesionales porque eso también nos parecía interesante que participaban en estas aulas de aprendizaje de tareas en los tres territorios en centros tanto de formación profesional como educación secundaria obligatoria privados públicos nos importaba lo que nos interesaba un poco es saber cómo estaba en perspectiva general desde la perspectiva de esos profesionales que realizan su labor cómo veían el desarrollo de estas buenas prácticas pero luego como os decía propusimos un segundo estudio también este segundo estudio tenía un carácter un poco más cualitativo porque no nos parecía no queríamos quedarnos en sólo cuál es la perspectiva que tienen los profesionales sobre el grado de desarrollo lo que queríamos ver es lo que os decía antes en el objetivo también la concreción en qué se concreta esto en la práctica cómo se desarrolla cuál es la práctica la buena práctica cómo la podemos identificar visualizar entonces este segundo estudio cualitativo lo que queríamos es identificar esos y describir esos ejemplos concretos de buenas prácticas que se estaban desarrollando también en estas aulas así como cuáles eran los facilitadores y los obstáculos que las personas que participan en el día a día de estas aulas identificaban para poder desarrollar estas buenas prácticas y para ello lo que se hizo es se analizaron en profundidad tres realidades de aulas de aprendizaje de áreas muy distintas lo que hicimos es hacer estancias de aproximadamente una semana en tres tres centros muy distintos como veis ahí tenían características un poco distintas queríamos ver centros privados con más al número de alumnos con más número de profesionales con más números de unidades que pertenecían a educación secundaria otros centros que eran más de formación profesional muy relacionados con un área profesional concreta con menor número de alumnado con solo una unidad queríamos ver un poco centros de características distintas y lo que hicimos es como os decía nos adentramos a la vida diaria de estos centros y estuvimos observando a lo largo de una semana y además de realizar observaciones en situaciones de aula y en situaciones de la comunidad también analizamos documentos significativos para el funcionamiento del centro se realizaron entrevistas en profundidad en este caso charlamos con distintos profesionales del servicio profesionales que tenían distintos roles profesionales también dentro del servicio y luego propusimos grupos de discusión porque nos parecía interesante también ir más allá de la perspectiva de los profesionales y también ver un poco en la misma realidad el contraste de opiniones que había por eso estos grupos de discusión se hicieron tanto como por un lado con profesionales por otro lado con jóvenes y por otro lado con familias siempre todo lo que se observaba se recogía las entrevistas los grupos de discusión iban relacionados con las siete dimensiones de buenas prácticas que identificábamos pero como os decía le dimos un poco de importancia a la ejemplificación concreta y a la diversidad de agentes esenciales que participaban en estos en estos contextos bueno y un poco ahora lo que voy a tratar es de contaros yo creo que esto es un poco igual lo más interesante o por lo menos lo que más podemos podemos utilizar en el día a día o ver un poco lo que nosotros pudimos observar de este estudio y recoger de este estudio entonces voy a daros una visión general que nos quedó a nosotros desde los resultados pero luego voy a tratar de explicaros también un poco cosas más concretas en qué se ha trasladado en la práctica cada una de las dimensiones un ejemplo concreto luego si queréis compartir cualquier cosa más pues un poco lo que a vosotros os vaya interesando más de los resultados os puedo decir que así como perspectiva general es verdad que en general lo que recogimos de los profesionales es desde su perspectiva los profesionales piensan que las buenas prácticas estas dimensiones de buenas prácticas se desarrollan en sus centros en un grado medio alto es verdad también que esta valoración general difiere difiere en relación a las distintas dimensiones por ejemplo nosotros observamos que destacaba la dimensión del planificar la transición de forma individual la dimensión de autodeterminación y la dimensión de colaboración interservicios y obtienen menores puntuaciones pues una dimensión relacionada con la participación que tienen las familias o la dimensión de inclusión que sí que es verdad que esta dimensión fue también en la que mayores dificultades tuvimos para medir tal vez también nosotros metodológicamente no propusimos las herramientas no estaban tan preparadas para no eran tan sensibles a esta dimensión bueno también de los resultados lo que pudimos observar es que cuando íbamos a las realidades cualitativas veíamos que había variedad de buenas prácticas relacionadas con las distintas dimensiones está claro que con distintas intensidades y el grado de desarrollo también era distinto pero sí que podíamos encontrar ejemplificaciones y concrecciones de cada una de las dimensiones y en todas las realidades que eso era también muy interesante desde el punto de vista del desarrollo esto que os decía de diversos grados de intensidad tiene que ver un poco que hay ciertas prácticas que veíamos de esas prácticas concretas ya estábamos viendo que se desarrollan pero algunas son más sólidas son más sólidas en cuanto a se desarrollan en distintos contextos otras son propias y más concretas de una realidad concreta o con un número de personas reducido entonces no tenían esa misma solidez y por otro lado también nos parecía que no todas las prácticas que encontramos aunque identificábamos que se relacionaban con esas dimensiones suponían la misma aportación para cada dimensión por ejemplo nosotros dentro de la dimensión de formación para el empleo identificamos que todo el alumnado participe en actividades de formación para el empleo y que todo el alumnado vaya a centros de prácticas a tener experiencias prácticas a poder vivirlas antes de terminar el proceso educativo nos parecía que estos son elementos esenciales para poder desarrollar esta dimensión prácticas esenciales mientras que en otras dimensiones nos encontraba por ejemplo como os decía antes por ejemplo la dimensión de inclusión que por ejemplo participar en experiencias educativas ordinarias inclusivas era muy relevante para poder desarrollar también esta dimensión pero en la práctica lo que veíamos es que estas experiencias se reducían a un grupo muy reducido de alumnos eran muy pocos alumnos los que participaban y además eran cositas muy concretas de momentos muy concretos y a veces hasta en centros muy concretos entonces aunque igual en el número de prácticas que se identificaban todas las dimensiones llegan a tener un número de prácticas identificadas similar lo que os decía no siempre la aportación de todas las prácticas es la misma eso también hay que tenerlo en cuenta entonces bueno un poco desde la perspectiva general lo que nosotros llegábamos a concluir un poco es también que igual en algún caso esto con los resultados que recibíamos de los dos de los dos estudios también de la opinión de los distintos agentes porque igual la opinión de la familia era un poco contradictoria con lo que decía el joven o el profesional y también un poco relacionado con estudios que se han dado previamente como os decía anteriormente por ejemplo la colaboración interservicios ha recogido en la literatura como una de las dimensiones con muchísimas dificultades para su desarrollo y entonces nos sorprendía por ejemplo que los profesionales la valorasen como una de las dimensiones que más se desarrollaba por otra parte por ejemplo el desarrollar planes de transición individuales requiere sí o sí un plan de transición individual requiere sí o sí la participación de la familia entonces que la participación de la familia se le obtenga puntuaciones un poquito más sensibles sensiblemente más bajas es un poco nos lleva a pensar pues bueno esto nos nos da que preguntarnos a veces pensábamos que no sabemos hasta qué punto en algún caso ha podido haber una sobrevaloración pero bueno esto serían cosas a tener que determinar un poquito más más cara al futuro y bueno un poquito dándoos la perspectiva general ahora lo que me parecía era pues ir viendo un poco algún ejemplo concreto que hemos ido identificando nosotros en nuestra realidad educativa de cada uno de las dimensiones por ejemplo la primera dimensión como os decía tiene que ver con la autodeterminación y esta participación del joven pues nosotros identificamos distintas prácticas ahí os he puesto algunas que en cualquier momento si necesitáis que os explique un poco más cualquiera o no tengo ningún problema pero bueno yo lo que he tratado es para no alargarme mucho yo explicaros un poquito alguna vale para que tengáis una idea de cómo lo hemos recogido nosotros pues una por ejemplo que os voy a comentar un poco tiene que ver con el sistema de representación del alumnado bueno esto se trata de una práctica en un centro donde cuentan con varias unidades de aulas de aprendizaje de tareas entonces estamos hablando de unos 60 alumnos de aulas de aprendizaje de tareas en un centro ubicado un centro que es de educación secundaria obligatoria también tiene programas de formación profesional básica programas de formación profesional educación para adultos un centro muy diverso además y bastante grande con muchos alumnos bueno en este centro lo que hacen es identificar representantes de grupo para todos los grupos a nivel de centro pero también en las aulas de aprendizaje de tareas cada unidad de aula de aprendizaje de tareas tiene sus representantes de grupo el delegado y el subdelegado figuras muy comunes en muchos de los grupos que tenemos y en distintos programas educativos ¿verdad? en los distintos grupos educativos entonces esto requiere que el alumnado adquiera un rol una responsabilidad y también participe en ese proceso educativo dentro del grupo de su unidad de su programa educativo pero también en el centro en distintas reuniones que se hacen en el centro distintas actividades a nivel de centro y no solo de unidad participar un poco en la vida del centro con todo el mundo esto da en relación a la dimensión claramente está clara la participación del joven pero se desarrollan muchísimas habilidades para que pueda para promover también esta autodeterminación ¿no? estos representantes evidentemente van cambiando pero bueno desde el centro sí que era una cuestión que sobre todo los profesionales de las unidades de aulas de aprendizaje de tareas valoraban como muy positiva porque decían que era una forma de participar en la vida del centro en el día a día del centro con todos los demás compañeros con todos los demás profesionales compartir experiencias siempre que encontramos momentos de poder participar conjuntamente sin querer estamos conociendo más de lo que decíamos ¿no? de otros entornos entonces lo valoraban muy positivamente desde esta perspectiva otra de las prácticas en este sentido ya relacionado un poco con la dimensión de familias también ¿no? identificábamos muchísimas prácticas relacionadas con las familias y también ahí he seleccionado algunas pero bueno me voy a quedar un poco con la parte que se ha se subraya mucho desde la literatura y a mí me parece que también que tiene esa importancia ¿no? y desde los centros también yo creo que están trabajando un poco hacia esa empoderar las familias empoderar las familias en relación a los también a los procesos de formación ¿no? dos de las prácticas que tienen que ver con eso se identificaban por un lado la formación de familiares estas familias en este centro tenían se veían espacios los que podían considerarse propuestas necesidades que tenían las familias entonces a partir de estas necesidades el equipo de profesionales de las unidades del programa de aulas de aprendizaje y tareas se organizaba de tal forma para hacer seminarios formaciones con las familias en relación a estos aspectos que ellos veían o que necesitaban formación necesitaban seguridad para poder colaborar porque a veces tampoco colaboras si no puedes o si no sientes que realmente tu aportación está siendo reconocida es significativa y tú estás segura y esto se relaciona un poco también con la siguiente práctica que tiene que ver que incorporan a los familiares si ven algún espacio son muy flexibles en su horario en sus talleres son muy flexibles y si ven que se puede incorporar algún familiar para dar una sesión de formación en una actividad diaria del aula pues también lo incorporaban y hablaban de este tipo de experiencias tanto las familias como los profesionales hablaban de este tipo de lo interesante que son este tipo de experiencias porque también identificas el programa educativo desde dentro que la visión siempre es distinta si participas desde dentro un poco este tipo de talleres sesiones que se proponen también en el día a día del centro en relación a la planificación individualizada de la transición bueno esta dimensión como decíamos antes aunque fuese una de las más que ha valorado es verdad que la literatura dice que para poder planificar estas transiciones de forma individual es necesario contar con herramientas como se ha hablado a lo largo de los años que puede ser el PTI los planes de transición individuales o la planificación centrada en la persona también que es otra de las metodologías que ahí está pero hace falta una sistematización una planificación que permita la individualización de la persona partir desde la persona desde la persona su entorno los entornos en los que ir participa su contexto las redes de apoyo las familias otras personas significativas de su proceso profesionales referentes tiene que ver un poco con esto entonces aquí he querido seleccionar un poco todo lo que tiene que ver con estos planes de transición individuales por ejemplo el cómo se ponen en práctica cómo se realiza el seguimiento es muy importante a veces para que estas cosas se lleven a la práctica sistematizarlas que el proceso esté muy claro que se recojan los documentos que los documentos que se recogen de plan de transición individual abarquen distintos ámbitos de la vida adulta de lo que podemos predecir anteriormente que vamos a necesitar la vida adulta pero también lo que parte de la misma de esa persona que estamos conociendo y a la que estamos intentando acompañar en este proceso a partir de sus situaciones de las dificultades que ha tenido de las experiencias anteriores de sus habilidades de sus debilidades las dificultades que tiene entonces una de las prácticas que a mí me parecía muy interesante aquí compartirla con vosotros es que si este proceso de planificación de los planes de transición individual si el plan de transición individual se convierte en una herramienta que utilizan tanto los profesionales como las familias como el joven en el día a día si es pública si la utilizamos si la tenemos en mano la utilizamos nos da opción a que sea muy dinámica y da opciones a valorar distintos itinerarios y un poco lo que decíamos antes de poder individualizar estos programas que en principio están hacemos una planificación general y esta práctica que identificamos en un centro tenía que ver con desde cualquier plan de transición individual desde cualquier joven lo que se hacía es al inicio del proceso al inicio del curso siempre se hace una reunión en la que se plantean un poco cuáles van a ser los objetivos cuáles son las metas con qué apoyo contamos para una cosa para la otra cuál va a ser metas a medio plazo a largo plazo qué objetivos tenemos y un poco se va se va concretando eso entonces una vez se concreta una visión general inicial como esto se va valorando trimestralmente y se hacen autoevaluaciones se hacen evaluaciones de lo que vamos trabajando lo que hemos conseguido no hemos conseguido lo que hacían es bueno ahora vamos a poner un poquito la perspectiva en el centro vale ya sabemos cuál es el itinerario más o menos y cuáles son los objetivos que tenemos en principio con este joven vamos a ver ahora qué recursos tenemos qué recursos tenemos a nivel de centro qué oferta tenemos entonces se valora qué posibilidades disponibles hay y a partir de eso lo que se proponen son incorporaciones concretas de un joven en concreto o un grupito de chavales pues bueno vamos a ver creemos que este este joven puede luego participar en algún programa de formación profesional básica relacionada pues con la cocina por ejemplo y como nosotros tenemos un programa ya de formación profesional básica relacionado con la cocina por qué no metemos algunas horas de taller probamos qué tal se desenvuelve cómo está con el grupo de compañeros entonces a partir de eso se hacen modificaciones en los horarios ven qué recursos personales tienen también para poder hacer este tipo de cosas y los incorporan esto tiene que ver un poco con la flexibilidad pero también es verdad que es un contexto que tienen bastantes recursos profesionales en cuanto a número entonces se pueden permitir diversificar un poquito estas ofertas pero esto ya os digo que va a ir cambiando en cada trimestre con cada chaval con cada es un poco la planificación individualizada de estos programas bueno para seguir con el empleo pues un poco en este sentido tiene que ver un poco también con la formación que hacemos pero también la formación que se hace en el empleo unas habilidades generales profesionales que entendemos pero también otras habilidades que si vamos haciendo itinerarios personalizados y si ubicamos a las personas en algunos contextos o en otros pues un poquito también ir concretando lo que se va a trabajar con cada qué competencias laborales va a necesitar cada persona y poder ir viendo entonces a mí me ha parecido interesante compartir con vosotros en este aspecto hay lo que os pongo un informe para evaluar para hacer una evaluación profesional y un plan personal esto tiene que ver con que crean un documento y al inicio al inicio cuando el joven entra dentro de su PTI vamos a decir se valora es un aspecto que se valora qué competencias laborales y adaptativas tienen ¿verdad? y esto que se va evaluando y se va revisando trimestralmente es luego el documento que se va compartiendo con los distintos centros de empleo con el centro en el que puede ir a hacer prácticas con el centro en el que una vez está terminando el programa igual puede comenzar a trabajar entonces una vez más os digo es una sistematización o una formalización del procedimiento pero se hace con todos los alumnos quiero decir que son alumnos con situaciones muy distintas pero en las que siempre hay un aspecto incorporado que tiene que ver con el empleo que es una evaluación profesional y a partir de esa evaluación ir proponiendo planes personales relacionados un poco con ese itinerario laboral en este caso que tiene que ver con esta persona y luego otra cosa que marcaba ahí también la relación con futuros empleadores muchas veces los de los programas educativos también intentamos proponer adaptamos las instalaciones qué recursos tenemos cómo adaptamos el taller pues vamos a poner aquí una zona en la que trabajemos pues todo lo que tiene que ver con el vestuario me cambio de ropa me pongo no me pongo y a veces decían jo a veces únicamente se trata de visitar voy a visitar los distintos centros de empleo y voy a ver voy a relacionarme con ellos y voy a ver qué identifican ellos que luego hace falta qué habilidades de desarrollo cómo podemos adaptar también nuestro contexto para que puedan trabajar aspectos que después se les van a demandar entonces un poco ir uniendo ir tejiendo esas redes que tiene que ver también con la colaboración lo que decíamos y también un poco nos dan pistas porque muchas veces tampoco sabemos cómo me acuerdo que un profesor de taller me decía simplemente cómo organizar mi espacio si no yo soy lo suficiente muy sencillamente flexible para organizarlo de distintas formas a veces solo necesito ideas no hay ideas que surgen de ese compartir de ese todos los años tengo una visita a finales de de curso siempre tengo una visita a los distintos centros con los que colaboramos con los que tenemos prácticas para ver cuáles son las necesidades que han identificado este año y a partir de eso tratamos de hacer nuevas propuestas para el curso que viene pues bueno esto también sería una práctica que permite avanzar hacia esta en esta línea en relación a la vida independiente pues también tiene que ver un poco lo como decíamos antes todo lo que tiene que ver con trabajar habilidades funcionales de la vida diaria sociales y bueno me parece que uno de los una de las prácticas que bastante destacable es planteaban entrenamientos funcionales se planteaban y se desarrollaban entrenamientos funcionales estos planteamientos y entrenamiento de desarrollo de entrenamientos funcionales se podían hacer individualmente o en pequeños grupos cuando se identificaba una necesidad similar en un grupo de alumnos las responsables de llevar a cabo este tipo de entrenamientos funcionales son los especialistas de apoyo educativo y utilizaban este recurso para poder hacer otro tipo de trabajos que igual en el día a día del aula no se podían trabajar con tanta profundidad pues por ejemplo algunos entrenamientos funcionales que pude observar fueron el de aprender a afeitarse bien había un grupito de chavales que se identificaba que distintas unidades tenían esta necesidad entonces los especialistas de apoyo educativo con un protocolo de tenían un protocolo establecido de cómo se iba haciendo de seguimiento que lo rellenaban los chavales que estaban en este veíamos también cómo se iba cumpliendo el objetivo esto tiene que ver también con la participación del joven como tal porque ese protocolo era para él mismo para poder hacer su seguimiento y pues eso cuando se identifica una necesidad a trabajar se le da en algunos momentos de la semana en el horario un ratito en el que se está trabajando eso otro entrenamiento funcional tenía que ver por ejemplo con el uso del transporte se estaba intentando trabajar que llegasen que dos chavalas llegasen en metro al centro por las mañanas entonces estaba trabajando como entrenamiento funcional se entendía que pues habían puesto ciertos objetivos y se iban trabajando para ver cómo iba desarrollándose o el uso del dinero o muchísimas iban valorando un poco las necesidades que se identificaban y a partir de eso se iban haciendo evaluaciones individuales y se proponían unos objetivos de aprendizaje que se iban desarrollando como entrenamientos funcionales desde la perspectiva o desde la perspectiva no con la ayuda de los especialistas de apoyo educativo luego la dimensión que tiene que ver con la con la inclusión y la participación en entornos ordinarios pues bueno la verdad es que sí que como os decía antes sí que es la dimensión un poco que pues menores prácticas hemos identificado menos que menores igual sí que es la dimensión en la que menos generalizadas están estas prácticas o menos sólidas son entonces una cosa que a mí me pareció muy interesante es crear actividades y grupos flexibles para desarrollar ciertas actitudes o ciertas destrezas que anticipamos que van a ser necesarias para luego poder participar en algún entorno ordinario por ejemplo estos son alumnos de aula de aprendizaje de tareas que están alrededor de los 18 años pero ya llevan dos años en las aulas de aprendizaje de tareas y el equipo de profesionales considera bueno estos dos alumnos igual por itinerario estos dos o seis o lo que sea por itinerario personalizado que se está haciendo con ellos pues igual se puede valorar que después de que terminen su estancia en las aulas de aprendizaje de tareas con 20 años pues igual se valora que puedan incorporarse a un programa de educación para adultos y puedan ir desarrollando algunos aspectos anteriormente para que luego sabemos que se les van a exigir pues por ejemplo van a necesitar profundizar un poco más en algunos conocimientos pues teóricos o que tienen que ver con con matemáticas o lo que sea entonces hacían grupos flexibles se unían a ciertas horas dentro de sacábamos del horario estos chavales y se unían en otros grupos flexibles porque tenían en común este objetivo de que tal vez después por itinerario podremos participar en otro contexto entonces vamos a desarrollar ciertas habilidades que sabemos que luego van a ser necesarias para poder participar en estos tipos de programa esto se hacía también pues con programas de formación profesional básica o si intuíamos que podía participar después en una experiencia laboral que tiene que ver con con ser conserje en un centro educativo pues igual porque no empezamos a vivir ciertas experiencias en algunas horas del día por ejemplo por las tardes cuando terminas tu horario trabajando como conserje en nuestro centro educativo entonces ya vas desarrollando ciertas estrategias que luego te van a poder o te van a acompañar en esta participación en estos entornos ordinarios y luego finalmente con la con la última con la última dimensión esta que tiene que ver con la colaboración con entre distintos servicios pues bueno una un es verdad también te quiero destacar aquí por eso he seleccionado esta práctica que las relaciones más formalizadas generalmente siempre tienen que ver con los centros de empleo quiero decir que hay otros servicios también que son necesarios para en la vida adulta ¿no? otros programas que igual con los que igual hay más camino por hacer pero es verdad que igual porque en los primeros años iniciales de estas aulas también su su objetivo de estos programas era mucho trabajar habilidades que les acompañen después para poder conseguir un empleo entonces es verdad que se ha visto que en la práctica la mayoría de los procesos que ya están más formalizados quiero decir procesos con responsabilidades compartidas con acciones de colaboración un poquito más sistemáticas tienen que ver con los servicios de empleo y especialmente con los servicios especiales de empleo que sí que es un área en la que nuestra comunidad en los distintos territorios los tres es algo que está más afianzado vamos a decirlo entonces lo que hemos podido observar como buena práctica es que se crea desde el inicio se crea un plan de formación y de seguimiento que es compartido tanto por el centro educativo como por los servicios de empleo entonces es un documento que se va elaborando pero recoge tanto la planificación como las experiencias como han sido la evaluación los seguimientos que se hacen a partir de el profesional que interviene en el centro educativo el profesional que interviene en las prácticas externas en una experiencia que se ha tenido en otro de estos los comentarios que puede ir haciendo la familia los intereses que tiene el joven entonces esto que lleva también un poco la siguiente práctica la realización de reuniones esto sobre todo tiene que ver un poco con el final yo recuerdo una persona que en uno de los centros ella era la responsable había una figura identificada que era la responsable de toda la relación con los ella era maestra de taller su función en el aula de aprendizaje de tareas era maestra de taller pero además era también la responsable de tener todas estas reuniones con los centros de empleo y también era la responsable de intercambiar esta información con las familias acompañarlas a las familias en las posibilidades que después tienen hacia el futuro termina el programa educativo esta es una de las grandes preocupaciones de las familias que he identificado en todos los grupos de discusión y ahora que no con 20 años se ha terminado y ahora que donde participo que opciones tengo que tengo que hacer un poco esa esa información y bueno pues eso identificar una figura responsable que recoge un poco la vida del centro la soy la responsable muchas veces también soy la tutora responsable a lo largo de los cuatro años soy la responsable de las reuniones para realizar el plan de transición individual y además soy lo responsable de colaborar compartir información con los distintos servicios y trasladarle a las familias un poco tiene que ver también con lo que decíamos antes de sistematizar algunos procesos pero que y que luego llevan también esa sistematización nos lleva a ir haciendo que también es importante en la práctica que se haga y que se vaya yendo para poder ir también luego evaluando e ir mejorando o modificando o adaptándose a las distintas realidades pero bueno tener algo por donde empezar y poder ir concretándolo después y bueno esto sería un poco algunas pinceladas de algunas de las prácticas que hemos podido ir identificando y bueno ya para ir concluyendo pues bueno yo lo que os quería decir es que sí que es verdad que si hemos podido observar prácticas sí que desiguales en relación a las distintas dimensiones como os he dicho antes y en los distintos centros pero que también tenemos esa perspectiva de que son prometedoras que nos han permitido imaginarnos con sentido y con apoyo pues que hay posibilidades en el futuro para ir desarrollando estas dimensiones en relación a las dimensiones pues bueno esas buenas prácticas es un marco de referencia que es principio es un marco de referencia para poder ir construyendo opciones hacia el futuro y también posibilidades para poder ir avanzando luego está claro que en el desarrollo de este marco pues también requiere considerar qué intensidad tiene cada ejemplificación lo que decíamos antes también siempre desde la reflexión para poder desarrollar para poder avanzar siempre con la posibilidad de poder ofrecer propuestas para socializar porque la ideal es socializar las buenas prácticas para poder ir viendo cómo se puede ir adaptando luego en relación un poquito más con cada una de las dimensiones pues bueno la presencia del joven o de la joven y su familia como miembros imprescindibles de estos procesos de transición pues implica considerar procedimientos de trabajo que aseguren que están participando pero como colaboradores como colaboradores para eso muy importante lo que os decía antes también incorporar propuestas que permitan su empoderamiento tanto el de los jóvenes como el de las familias todo lo que tiene que ver con los de considerar planes y proyectos individualizados desde programas y planificaciones generales esto requiere muchísima flexibilidad pero requiere incorporar como os decía antes y desarrollar herramientas como puede ser un PTI o un plan de transición individual o una metodología como la planificación centrada en la persona pero es imprescindible para que pueda considerarse esa individualización es verdad que también identificamos esa falta de oportunidades para poder participar en entornos de empleo y comunitarios ordinarios también hay que avanzar en esta línea requiere esa colaboración lo que os decía antes con otros servicios facilitar prácticas laborales en contextos ordinarios pensar en la comunidad y qué ofertas tiene como contexto educativo la comunidad como tal como contexto educativo y poder intervenir desde las aulas de aprendizaje de tareas porque luego esto también abriría también unas oportunidades para los programas educativos para poder enriquecer el currículum lo que decíamos antes compartir ideas también visitar ir viendo ver cómo podemos ampliar un poco nuestra oferta nosotros en la propuesta normativa actual también hemos podido observar que perdíamos un poquito el impulso de la orden anterior en relación a las experiencias inclusivas y esto nos preocupaba bastante porque como os decía es una de las dimensiones que menores prácticas hemos podido identificar esto este impulso lo pierde os comento un poco así por encima porque se está proponiendo que el el contexto para ubicar las aulas de aprendizaje de tareas va a ser la educación secundaria obligatoria entonces nosotros nos consideramos que es oportuno y por lo que hemos podido observar incluir seguir incluyendo los contextos de formación profesional como contextos habituales porque nos parece que son contextos más apropiados donde se van a concretar oportunidades y donde se concretan en la actualidad más oportunidades inclusivas y adecuadas sobre todo a la edad porque tienen que ser tan adecuadas a la edad también abrir una reflexión en este tema la trascendencia que tiene y el valor que se les está otorgando a los procesos de inclusión incorporar ejemplos prácticos experiencias exitosas de inclusión o cuanto menos experiencias de participación en contextos ordinarios en cualquiera de los ámbitos escolar laboral comunitario también un impulso institucional que facilite esa continuidad de los distintos itinerarios o trayectos personales que se están proponiendo que esto tiene que ver un poco con la colaboración interservicios que hablábamos pues estableciendo mecanismos lo que decíamos antes procedimientos que puedan facilitar y establecer esta colaboración que al final es lo que nos lleva a avanzar en la práctica y bueno un poco pues eso deciros que sabemos que estas posibilidades reclaman también para poder consolidarse para que sean una realidad consolidada pues actuaciones sabemos que en distintos niveles tanto desde la estructuración como de la y de la ordenación institucional pero también del propio trabajo y la oferta que se está realizando pues cada día pues en cada uno de los centros y bueno experiencias como esta como os decía de poder ir compartiendo pues serían pues muy buenas para ello y yo creo que con esto termino no sé si me ha alargado mucho ahora no sé pero bueno en principio por mi parte pues muchas gracias Garachi no no tu tiempo es el que has necesitado y ese es el correcto y además en mi opinión al menos ha sido una explicación muy clara y muy relevante para el ámbito en el que estamos actualmente especialmente en esa intención clara de transformar el sistema educativo y una de las claves de la transformación del sistema educativo es ofrecer como tú has planteado que la educación tenga algo que decir sobre la construcción del sentido de la vida en cada persona eso me parece crítico también con como que no sea esa visión de la transición a la vida adulta solamente transición al empleo ¿no? sino como tú has hablado de transición a una vida adulta que está en constante cambio que actualmente también está en un proceso de complejidad y que es especialmente crítico como transición como tal en la vida de cualquier persona y mientras alguien va pensando en su intervención diría que hay dos vías de intervención abrir el micrófono y pedir para el comentario que se haga o bien en el chat escribir la pregunta que se quiera hacer o el comentario que se quiera hacer mientras tanto yo sí simplemente por ir conversando contigo para abrir este tiempo de conversación me ha recordado mucho también el conjunto de evidencia científica que hay la agencia europea de necesidades educativas especiales que es un grupo probablemente que conoces muy competente y contundente en esto ha publicado creo recordar en mayo de este mismo año un informe de revisión científica de más 200 artículos de cómo plantea que una educación inclusiva tiene efectos beneficiosos en el alumnado no solamente en el de discapacidad sino en otros y tiene precisamente en el ámbito este que decías de mejorar el propio hecho de la educación y las relaciones significativas con iguales pero luego un empleo de oportunidades mejores y más dignas de empleo para las personas y una vida en comunidad más exitosa y percibida como satisfactoria por lo tanto yo creo que en ese ámbito también una buena práctica o buenas prácticas sistematizadas y basadas en el conocimiento y en la evidencia y en la experiencia disponible orientadas a este proceso de transición que no es ni un día ni dos ni probablemente un año ni que es un proceso largo que debería empezar ya en la escuela mucho antes de las aulas de transición creo que tiene enorme sentido y tú nos has dado ahí muchas pistas tanto las dimensiones como las experiencias previas como las partes de ejemplos prácticos incluso como herramientas que has empleado para evaluar lo que podría ser un punto inicial de todo esto así que nada genial muchísimas gracias y vamos a ver si hay alguien que quiera o tenga alguna pregunta que hacer o algún comentario y si no seguimos conversando tú y yo un ratito vale recordar que quien quiera abre el micrófono pulsa sobre el icono del micrófono y daría micrófono abierto para comentar o expresar lo que lo que quiere Garachi mientras tanto en la visión que tú tienes desde que acabaste lo que es el estudio formal ahora con tu experiencia en el ámbito docente sabes o piensas o crees que se está haciendo lo suficiente para la formación de futuros profesionales de la docencia de la educación para poner el énfasis también en esta parte tan esencial de la educación conoces tú avances o programas o cuestiones que se van haciendo digo desde el momento en que terminaste aunque fue muy reciente evidentemente a ver es que creo que he escuchado la primera parte de la pregunta Javier se me ha cortado un poco tu intervención perdón no decía que mientras si se producía alguna intervención sí que podíamos comentar o a mí me parecía interesante que que tú si tienes algún conocimiento desde que se acabó tu tesis de que se esté modificando algo en positivo en esto y a la vez en tu rol como profesora de grado y de posgrados si tú percibes que ya para los futuros profesionales para las futuras maestras y maestros docentes en general si esto se pone tiene peso importante en el currículum para asegurar que luego estas personas en su ámbito real de actividad cuenten con bueno no sé si se me va a escuchar adelante adelante vale me pasa si no te respondo algo de lo que me dices me dices después vale porque te he oído ahora también medio cortado pero bueno veo estos dos aspectos por un lado sí estoy muy de acuerdo con lo que has dicho antes es verdad lo que salía de la agencia europea es verdad que sí que es una buena práctica está evidenciada y nosotros después del estudio además en el momento en el que la defensa también pudimos compartir uno de los aspectos que salía era lo que tiene que ver con la inclusión educativa la dificultad cómo hay que avanzar en este tema y es también como a nivel institucional lo que nos parecía que lo que teníamos que avanzar no mayores dificultades había y también desde el punto de vista de todos los agentes que participan profesionales familias los jóvenes tampoco muchas veces tenían muy claro si si esas cómo les satisfactorias eran esas experiencias que tenían o no por igual experiencias previas que habían tenido y bueno fue un un proceso interesante de reflexión en cuanto a compartir también estas cosas que nos acompaña también nos ayuda un poco en la otra perspectiva en la perspectiva desde docente y desde docente en futuros docentes que no es una cosa que que también hay mucha diferencia cuando pasamos de una etapa a otra es verdad que en la titulación de educación primaria yo creo que cada vez esto está cogiendo más presencia cada vez se trabaja más desde los planes de estudios se está incorporando un poco más y yo creo que a nivel del equipo docente también desde la universidad pues es algo como que que cada vez estamos compartiendo más y podemos tener un poco visiones nosotros también más compartidas para poder avanzar en este área incluso con proyectos en los que podamos participar nosotros de cierta forma que luego podamos ir trasladando a las aulas es verdad que la educación secundaria es un tema de gran interés todos los profesionales muchas veces profesionales que han podido compartir experiencias en secundaria vienen a la universidad a poder trabajar esto sobre todo desde el máster de necesidades educativas especiales también a saber un poco más a la necesidad de poder ahondar un poco más en el tema de estar más formados y sí que se ve esa necesidad de avanzar un poco en los modelos de respuesta en cómo qué estrategias tengo qué medidas puedo adoptar cómo lo puedo hacer y eso sí que es una preocupación bastante aparente luego en relación con la transición a la vida adulta como tal yo quería retomar también lo que has dicho Javier anteriormente de que debería de empezar antes por supuesto todo lo que tiene que ver con los planes de transición individual con las planificaciones centradas en la persona por supuesto cuanto antes mejor como decíamos para todo el mundo para todo el mundo y luego sí que hemos tenido también a raíz de la tesis y del estudio que hicimos y que este cambio de decreto que ha habido y que quieren revisar un poco los programas educativos pues sí que hay un interés por parte del departamento de educación para poder hacer un poquito un análisis un poco más exhaustivo de las prácticas que se están realizando y avanzar un poco hacia esas prácticas conocer un poco dar a conocerlas compartir yo creo que son procesos más de compartir entre los profesionales porque también son profesionales que llevan muchos años desde que se iniciaron las aulas de aprendizaje de tareas en muchos casos y que ellos son también los que tienen la visión de cómo ha ido cambiando en el tiempo cómo se han ido adaptando y un poco sí creo que ahí habrá algún punto para el avance yo creo que sigue estando ahí aparente la necesidad de avanzar hacia el cómo hacer o sea yo creo que la clave está en llevamos unos años avanzando bastante en el qué y yo creo que es hacia el cómo y esto se puede trasladar también a lo que decíamos de las prácticas inclusivas que de hecho la literatura lo recoge así que igual lo que necesitamos es un poco avanzar de lo que ya hemos vivido recoger un poco de las experiencias que ha habido y ver cómo podemos mejorar ese cómo cuál es el que nos acompaña un poco o nos ayuda a mejorar un poco en las respuestas no sé si he respondido del todo porque tampoco te había oído muy bien toda la pregunta pero bueno cualquier cosa me decís no no perfectamente espero que se me oiga ahora mejor perfectamente además me sugiere lo que dices me recordaba bueno ofrecemos desde plena inclusión la plataforma de el huerto de ideas como elemento de visibilizar y generar un espacio donde se puedan compartir y socializar porque es verdad que si no quedan en el olvido en el olvido y pueden minimizar la motivación de los servicios lo que tú decías muy bien anteriormente hacer sostenibles las prácticas que no sean solamente experiencias de un día o de un proyecto concreto de dos meses o de tres meses sino hacer una práctica sostenida implementada en el tiempo evaluada etcétera etcétera como la que estamos desarrollando justo en este momento de formación y capacitación e información sobre las mejores prácticas o sobre herramientas como tú has dado tu propio cuestionario podría ser si tú lo hubieras relevante y no hubiera impedimento pues un cuestionario fase 1 de ver cómo se está en un momento inicial y a partir de establecer procesos de transformación en este ámbito volverlo a pasar para ver cómo se está después y en qué medida se ha avanzado yo creo que está muy muy vinculado luego tenemos recursos concretos que me recordaban también un poco lo que hablabas como el proyecto vida para trabajar la autodeterminación en el aula las prácticas centradas en la familia como orientadoras en nuestro cuaderno de buenas prácticas de cómo debería ser una colaboración con la familia en ese grado de participación real y de cercanía o tenemos otros procesos de transformación precisamente en la autodeterminación hicimos otra videograbación sobre otra tesis sobre dos tesis sobre autodeterminación en la escuela con escalas y con herramientas yo creo que estoy de acuerdo contigo que hay que dar el tránsito a la acción a hacerlo pero que se venga acompañado de recursos para saber cómo hacerlo y compartir las experiencias me parece muy relevante sí porque además es una forma de luego ir podiendo adaptarlo a cada realidad que al final la realidad al final condiciona mucho las prácticas también nosotros la idea de realizar también contextos muy distintos de centros muy distintos era eso porque queríamos ver qué pasa cuando el grupo de alumnado es más reducido qué pasa cuando es más amplio pero también hay más profesionales son más recursos claro eso también varía y otro de los aspectos que veíamos era eso que la tipología de centro donde se encontraba el entorno la ubicación todo estaba condicionando bastante entonces son también prácticas que luego hay que contextualizarlas y adaptarlas a cada situación pero sí que puntos de partida ideas lo que decías tú que eso es muy relacionado con la motivación estoy totalmente de acuerdo bueno veamos a ver si hay ahora en este momento alguna pregunta ¿alguien quiere comentar algo? bueno si quieres ya para ir finalizando bueno a la espera de si surge algún comentario final pero para ir finalizando sí me gustaría también compartir contigo y que me des tu opinión o como lo ves tú en relación con estos procesos de transición a la vida adulta en este ámbito que estamos hablando dos cuestiones que me parece que pueden ser relevantes y que seguro que hay algo hecho se me ocurría que sería objeto de otra tesis que tú puedas en su momento dirigir o trabajos de fin de máster el preguntar a personas jóvenes con discapacidad intelectual que han pasado por estos procesos y cinco años después preguntarles indagar entrevistar para ver en qué medida qué detectan de aquello que tuvieron cinco años antes que les ha sido más útil para su proyecto de vida y para su caminar en la vida en ese tiempo tanto en cada una de las dimensiones que creo que podría ser muy relevante en cuanto al empleo en cuanto a sus redes de relación sociales familiares en cuanto a su percepción de inclusión en cuanto a su percepción de empoderamiento de autodeterminación no sé si habrá algún estudio de ese tipo pero sí que creo que puede ser relevante a retrospectiva ver un poco cómo viven las propias personas el impacto que ha sido en su vida haber pasado por estas aulas por estos proyectos por estos planes individuales de transición no sé si hay algo en ese sentido no nosotros desde nuestro programa como desde las aulas de aprendizaje de tareas quiero decir no hay ningún estudio que se haya centrado en esto pero sí me parece me parece muy interesante y sí que me parece que es una forma también de lo que decíamos antes esos itinerarios esos proyectos de vida también necesitan eso valorarlo también desde esa perspectiva y podría ser sí un punto de para otro estudio lo que sí son por ejemplo desde contextos más concretos se me ocurre algo pues por ejemplo desde las empresas de inserción laboral o de un centro especial de empleo que hacen alguna revisión que tiene que ver con ellos mismos igual alguno pero no como el programa educativo como tal del programa educativo como tal no y sí que sería interesante para lo que dices tú desde el marco desde el mismo marco valorar un poco también en esa línea no no hay nada entiendo que daría un feedback la verdad es que los estudios que se han hecho de estos programas también son muy reducidos quiero decir contextualizados porque luego estos programas lo que tienen es que en cada contexto el cómo se propone pues es un poco distinto el diseño yo he dejado de irte Garazzi no sé si el resto también parece que hemos perdido la conexión con Garazzi de micrófono quizá por la conexión de internet hola Garazzi no sé si nos oyes prueba a silenciar el micrófono y volverlo otra vez a activar no parece que se ha perdido la la conexión con Garazzi bueno estamos en tiempo sin más porque quede grabado si Garazzi ahora había perdido la conexión había perdido la conexión bueno un poco eso lo que os estaba diciendo creo que me habéis escuchado verdad la respuesta en cuanto a lo que me preguntabas Javier si si sin problema si si mira hay una pregunta la leo para todos y luego si quieres das tu respuesta una persona dice ¿crees que los profesionales que participan de buenas prácticas innovadoras aparte de formación tienen otras características ellas o sus lugares de trabajo? a mí esto sí me parece muy interesante en cuanto a no sé si características y sus lugares de trabajo no sé si voy a responder con lo que voy a decir pero sí que me parece muy importante el ambiente que hay entre los profesionales la colaboración el equipo ¿cómo funciona el equipo? es una respuesta de equipo como os decía antes es el desarrollo de prácticas que sean un poquito más flexibles que nos salgan salir de esa planificación general que hacemos inicial y que nos permitan ir adaptándonos a las situaciones que se van van surgiendo tiene que ver mucho con la capacidad que tienen de adaptarse como equipo porque si no es como equipo en muchos de los casos no se puede hacer porque responden a un ratio de alumno que si no no lo permite eso por una parte luego otra de las cosas y de esto ha salido de los grupos de discusión muy valorado tanto por los jóvenes como por los profesionales y las familias es la consideración que el programa tiene dentro del centro en los demás programas del centro hay momentos o vemos en los centros que hay realidades en los que la unidad de aula de aprendizaje de tareas sí físicamente está dentro del centro pero participa muy poco en la vida del centro o tiene muy poca muy pocos espacios compartidos con los demás miembros del centro educativo con los demás programas entonces no se conoce ni lo que se hace en el programa ni los del programa participan con otros profesionales del centro estoy hablando de los profesionales pero puede ser tanto los jóvenes los demás alumnos todo el mundo entonces un poco el ser parte del del centro antes por eso hablaba también de lo de el sistema de representación cuando lo he dicho porque me parece que permite avanzar bastante en ese tema y luego me acuerdo me acuerdo una madre que comentaba en uno de los grupos de discusión el que llames al centro y desde la recepción sepas quién eres cuál es el servicio quién es el profesional referente y te den la respuesta inmediata o sea que te no inmediata pero quiero decir que contacten contigo facilidades para el contacto facilidades para la comunicación no he compartido con vosotros pero una de las buenas prácticas que también he identificado es que decían los profesionales que habían empezado a utilizar canales de comunicación muy cotidianos como pues no sé whatsapps cuando estamos haciendo un entrenamiento en transporte poder compartir o sea comunicarte con la familia de forma inmediata porque si no llega al centro no llega al centro entonces cosas de este tipo que tienen que ver no sé si te estoy respondiendo en cuanto a características de profesional pero a mí sí que me parece que tienen que ver esas cosas que tienen que ver un poco con implicación pero para mí sobre todo como equipo como filosofía como equipo me parece que si la filosofía no está clara es muy difícil avanzar esto estaba hablando todo lo que os he dicho es de un equipo vamos a decir más o menos grande que cuenta con un número de alumnado muy amplio pero también hay otras realidades en el que estamos hablando de un equipo de profesionales de tres personas diariamente trabajando con un grupo de alumnos de unos diez alumnos y claro también todo el tema de la motivación donde participa una persona donde la otra las ideas que yo tengo son compartidas por los demás vamos a probar con esto yo voy a ver si puedo avanzar en este área por eso decía lo del equipo me parece que el equipo en una naturaleza o en otra es muy muy importante eso creo que tiene que ver con profesional y lugar de trabajo la ubicación sí tiene que ver también la ubicación del centro por ejemplo centros que están ubicados con muchos recursos comunitarios alrededor dan opciones de aprendizaje en otros entornos que otros centros no lo dan no lo permiten pues porque no tienen tantas posibilidades de transporte no se pueden mover tanto eso sí que tiene que ver también he visto que eso condiciona bastante el desarrollo de algunas de las prácticas no sé si así o alguna cosa más Esperanza Sí, gracias Garachi yo creo que sí que está claro en la idea en que entiendo que estaba la pregunta bueno vamos a ir terminando sí te da las gracias Esperanza así que gracias a ti Esperanza por participar vamos a ir terminando Garachi si te parece ya hemos tenido ocasión de que nos presentes todo tu conocimiento y tu experiencia con eso que es tan relevante en mi opinión como decía para este tema y yo sin más para terminar y para dar paso a tu despedida y que nos cuentes si quieres algo en ese sentido es que desde el modo en que nosotros entendemos la educación cuando hablamos de la educación que queremos esos programas de transición a la vida adulta que a la vez decía antes no es al empleo de la vida adulta sino a la vida adulta en general me parece que también se quedan cojos actualmente si se dirigen exclusivamente a las personas con discapacidad o con discapacidad intelectual del desarrollo creo que es una buena práctica que debería contribuir al bienestar y al beneficio de todo alumnado aunque no tengan ninguna discapacidad entonces no sé si como ves eso o si sabes alguna experiencia que se haga también en contextos donde en las escuelas no a lo mejor en nuestros contextos sino en otros donde realmente se ponga un poco de énfasis y se hincapie en línea con lo que dicen muchos autores por ejemplo por el aumento de las competencias y de la capacidad de autodeterminación de las personas de establecimiento de redes significativas sociales etcétera etcétera sin más Garazzi si con esto contestas y tú misma despides y despediríamos la conferencia adelante Garazzi vale sí totalmente de acuerdo Javier es verdad nosotros la verdad es que al plantear el estudio bueno este es el programa con el que contamos a partir de los 16 años y es el único programa que está como tal dirigido a la transición a la vida adulta totalmente de acuerdo que cualquiera de las dimensiones que se han identificado y que se identifican desde la literatura podrían trabajarse en cualquier programa educativo que tenga que ver con en cualquier programa educativo ordinario vamos a decir si estamos hablando de la educación secundaria obligatoria porque como decías tú el trabajo de la autodeterminación cualquier otro aspecto o con la participación que puedan tener a las familias en el sistema educativo me parece que son aspectos que se pueden abordar desde cualquier programa y efectivamente lo que decías la perspectiva actual educativa no se corresponde con este marco o como están diseñadas estas aulas de aprendizaje de tareas es verdad que esto es lo que esto surge yo creo que como en respuesta a estos alumnos que se termina la educación secundaria obligatoria y no hay otras opciones de poder participar en otro programa educativo las opciones educativas se reducen mucho y esto es muy claro por ejemplo de tanto los jóvenes como las familias pues cuando se encuentran en el último año de aula de aprendizaje de tareas pues como se sienten de donde puedo ir o no puedo ir yo nosotros yo no conozco como tal un programa de transición a la vida adulta que pueda ser general para desde el sistema educativo sí que hay experiencias como decías tú determinadas áreas para la promoción el trabajo el desarrollo de cada una de las áreas y sí que hay experiencias concretas en contextos ordinarios del desarrollo de las distintas dimensiones y luego hay experiencias que tienen que ver también con servicios servicios dirigidos muchas veces servicios de adultos otro tipo de contextos que también tienen procesos o procesos programas que acompañan en aspectos críticos y esenciales de estos procesos de transición pero que igual no están así no los llamamos como tal como procesos de transición pero sí que realmente están acompañando a desarrollar destrezas y habilidades para este tipo de necesidades que se van a encontrar después entonces sí que hay experiencias vamos a decir en contextos ordinarios relacionados con distintos aspectos esenciales para esta transición como programa educativo como tal no yo no conozco por lo menos y bueno que es un poco efectivamente esta propuesta que hay en la actualidad en nuestra comunidad pues se aleja un poco de la perspectiva educativa actual o como le entendemos la educación en eso totalmente de acuerdo a ver si este este la remodelación que se está proponiendo desde el sistema educativo desde el departamento de educación y un poco revisar estas prácticas pues ayuda un poco en esto y también la transición que supone de la primaria a la secundaria que también ahí vemos otro dentro de los programas educativos me parece que en todos los momentos vitales y en las necesidades que hay en cada uno de los momentos siendo esta transición a la vida adulta algo más transversal y que llegue a toda la comunidad educativa o a todos los estudiantes y bueno con esto daros las gracias cualquier cosa pues bueno yo a contactar a poder compartir con vosotros cualquier cosa que os parezca más interesante que necesitemos o que sigamos avanzando porque bueno nuestra idea sería esto ha sido como una primera parte pero sí que seguir avanzando en este área y seguir a ver si podemos ir andando un poco más en esas cosas que sobre todo son un poco más complicadas o complejas muchas gracias sí Carachi sigue sigue todas las gracias Javier y pues a ti también especialmente y nada más pues para lo que queráis un placer ha sido un placer te agradecemos muchísimo lo que has hecho tu esfuerzo y tu curiosidad y bueno da muchos recuerdos también por la parte que les corresponde a todos los miembros del equipo de investigación voy a silenciar que viene el micrófono sí y sin más nada muchas gracias a todas y a todos vosotros por haber estado presentes en esta reunión y seguro que habrá luego muchas más en el canal de YouTube en la grabación que organizemos con esta con esta videorunión muchas gracias Garachi y seguiremos seguiremos en contacto un abrazo